Qué bueno que estés ahí para tomarte cinco minutos para estar con Dios. El libro de los Salmos es uno de los libros que más amo. Me encanta descubrir el corazón de Dios en el libro de los Salmos. Y él dice en la palabra que él va a estar con nosotros en la angustia. Está hablando del que cree y dice, con él estaré yo en la angustia. ¿Saben? A veces uno de los errores que cometemos cuando venimos a Dios es creer que todo se va a volver color de rosas. Y es más, nos inquieta cuando algo no sale bien o cuando algo no se cumplió como pensamos. Como que entramos a un Disney y todo se transforma en un mundo de fantasía. La vida cristiana no es así. Es Dios operando en nosotros aquí en la tierra de manera sobrenatural, que podría ser fantástico o mágico para otros, pero es el poder sobrenatural de Dios operando, mientras estamos aquí en la tierra donde estamos teniendo luchas y conflictos como todo el mundo. Y una vez alguien me dijo, ¿y entonces para qué recibí a Dios? Número uno, aceptaste a Jesús para poder entrar al cielo, si no es imposible. Pero número dos, porque aunque sí va a haber luchas en la tierra, como todas las personas, es muy diferente enfrentarlas solo que enfrentarnos con aquel que todo lo puede. Él te va a sostener, él te va a rescatar. Y él hace esa promesa, dice, con aquel que cree, con él estaré yo en la angustia. Quiere decir que pueden venir momentos, momentos en que las cosas no están. La Biblia lo llama el día malo, dice que tenemos que afirmar nuestra fe y nuestra armadura espiritual para esos momentos de conflicto, para esos momentos en que no entendemos por qué están pasando estas cosas. Entonces, esos son tiempos en los que Dios se muestra. Es muy fuerte cuando dice, con él estaré yo en la angustia. ¿Por qué no me saca directamente? ¿Por qué me hace vivir esa angustia? Dios lo que hace es protegerte para que nada de lo que vivas sea más de lo que podés soportar. Pero son los momentos difíciles los que forman nuestro carácter cristiano, los que nos transforman por dentro, los que nos dan fuerzas. Entonces, nunca van a venir angustias y situaciones que sean más altas de lo que vos podés soportar. Pero cuando estés pasando una, quiero que sepas que son los tiempos en que vas a vivir las experiencias más cercanas con Dios que te hayas imaginado. Hay una historia en la Biblia en la que tres amigos del profeta Daniel se niegan a adorar una estatua que el rey preparó delante de ellos con la imagen de él y tenían que adorarlo. Y la idea del rey, de otros en realidad malvados que le hicieron, firmaron un decreto al rey, que si él hacía eso y alguien no se postraba delante de la estatua del rey, los iban a echar en un horno encendido de fuego, un horno terrible. Y ellos dijeron, nosotros conocemos a Dios, caminamos con Dios, no nos vamos a inclinar a Él. Y saben que los tomaron presos. Y esas personas fieles a Dios, esas personas que no hicieron nada malo, esas personas que sí respetaban profundamente a su rey, estaban atados de pies y manos y estaban siendo llevados para lanzarlo a un horno encendido en fuego para que mueran quemados vivos por no haber hecho esa acción que le habían hecho firmar al rey. Lo cierto es que no apareció ningún ángel a liberarlos, ellos vivieron esa angustia, pero cuando fueron echados al horno de fuego, no sintieron quemaduras, no sintieron calor, sino que se pusieron a caminar adentro del horno, libres de sus ataduras, las sogas se quemaron. Y el rey tuvo un impacto muy fuerte cuando mira hacia el horno y dice, ¿no echamos tres personas adentro? Sí. ¿Y por qué hay cuatro caminando ahí adentro? ¿Saben por qué? Porque Dios se mete en tu horno de fuego, se mete en tu lugar donde está la angustia, donde le estás pasando mal. Y entonces, Él viene, te fortalece, te muestra que está con vos, te hace conocer cómo Él te ayuda, te sostiene. Y aunque estés pasando una situación que a otros los destroza, a vos no te va a quemar. Otra promesa bíblica dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando enfrentes algo que no estaba en tus planes o algo que no está del todo bien y que necesitas cambiar, te animo a que no, justamente, no te desanimes. Y no pienses que algo está mal, sino que digas, Dios, no importa las cosas que tengas que enfrentar, a veces por mantener firme tu fe, otras veces simplemente por ser buena persona o porque en el mundo tendremos aflicción. Cuando eso te sucede, no te olvides, Él va a estar contigo. No es que eres un mal cristiano, sino que Dios está contigo ayudándote a vivir ese proceso que te hará más fuerte, que te hará más bendito, que te dará un carácter que hará que tu vida en la tierra sea cada vez más fácil. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y si en este momento estás pasando una angustia o estás viviendo una situación angustiante, en la economía, en el matrimonio, en la salud, en los temores, en lo que sea, quiero decirte que Él está ahí y yo oro para que la presencia de Dios se haga real en tu vida de una manera nueva en este mismo momento, porque Él no te dejará ni te desamparará. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.